De esta manera ocurrió el accidente donde Francisco Marte, chofer de la ambulancia, perdió la vida, pero el conductor de La Patana emprendió la huida. Que se entregue el chofer, el culpable de esa muerte, porque fue el que provocó esa muerte. Un rebase que en el video se ve, que fue el que fue a tragárselo, que venía con la unidad del 911 prendida y él no tuvo conciencia. Fue nada más a comérselo vivo que él fue allá. A ocho días de ocurrir el hecho, todavía el conductor del vehículo pesado no ha sido apresado. Yo pido justicia porque para eso está la justicia y esta justicia no está en eso. Porque desde tantos días que estamos de eso, ya nosotros lo tuvimos aquí los otros días y no se ha hecho nada. Esto es lo grande que nosotros no sabemos ni dónde está. Pero ya ellos tienen muchas pistas de eso, pero no se ha hecho nada. Sus familiares exigen que se haga justicia. El Ministerio Público ha solicitado una orden de arresto. Sí, ya la persona, los familiares, se ha hecho la investigación de pertinente y con relación a eso ya nosotros como Ministerio Público lo que le vamos a solicitar es la orden de arresto para entonces su oportunidad arrestarlo y presentarlo en su oportunidad ante la juez de atención permanente para conocerle su medida. Desde Asua, para Telenoticias, Johan Sinova.